buenas tardes mis hermanos muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más vídeo desde yuta hay mucha ganadería mucho cultivo por acá y montañita y todavía hay nieve no sé si se alcanza a ver ya diciendo desde el vídeo pasado que a estas fechas de abril es todavía con nieve en la montaña pero bueno frío, ya empezó a lloviznar ahorita pero bueno ya estamos saliendo de acá y vamos a a entrar a arizona antes de entrar a arizona ya está más nevado no sé si se alcanza a ver voy a poner esta cámara a ver si se ve más con esta a ver si se ve mejor con esa la nievecita que hay ahí al fondo se ve bien bonito entonces quiero llenar los tanques aquí antes de salir de yuta aunque está más barato está a 2.80 en arizona ya estaba viendo como a 2.80 a 2 2.89 y en nevada ya está 2.90 y algo 3 entonces pues vamos a llenar los tanques aquí en yuta y esto nos da perfecto para ir a para ir a california y volver a salir de california y ya voy a llenar en el en finnix y voy para finnix o bueno ya buscar donde llenar pero vamos a tratar de llenar ahorita donde está más barato siempre pensando un poquito en el ahorro voy bien de tiempo tengo esta entrega para mañana a las 10 de la mañana en Lambitch llevamos cartón cartón de reciclaje entonces pues vamos con tiempo vamos tranquilos primera vez que vengo para este estado me gustó me gustó esta la ciudad está un poquito congestionada soleil como muchas ciudades de eeuu a veces está demasiado congestionado para los camiones a veces las calles están demasiado pequeñas para camiones angostas la infraestructura no está muy pensada para camiones luego hay otras ciudades que yo les digo que son las ciudades amigables con los camioneros como las vegas por ejemplo pero las vegas hay muchas bodegas que son de construcción nueva entonces todo es amplio, grande Dallas Houston hay muchas ciudades que son con la infraestructura de las calles más cómoda para estos camiones y hay otras como esta que no tanto pero luego correr aquí por carretera todos estos paisajes están bien bonitos así que mis hermanos pues vamos a darle vamos a darle quería hablar un poquito hoy del tema vamos a desarrollar el tema aquí durante este viaje del inglés para camioneros que siempre me preguntan ¿qué nivel de inglés debo de tener? necesito hablar mucho inglés puedo sacar la licencia en español en fin, un montón de preguntas relacionadas con lo mismo así que hablemos vamos a hablar de ese tema mis hermanos porque creo que a mucha gente le interesa pero bueno ahí les voy contando disfruten del paisaje de las vistas y ahorita vamos aquí a llenar a llenar tanques bueno mis hermanos pues ya llenamos tanques así que nos vamos de aquí porque queremos llegar hasta ahí ya se me olvidó el nombre pero aquí vamos a darle una hora más de de camino una horita más o menos vamos a salir de aquí primero que todo y antes que nada haciendo una tarde bien bonita ya paró de llover está fresquito ya solamente quedan espacios de reserva ah no hay varios espacios de acá oye porque no me quedo aquí no, vamos a avanzar un poco más hay tiempo qué pedazo de paisaje de vista 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 Vamos a salir por aquí, por aquí, por esta. Izquierda, izquierda, izquierda. Este pedacito aquí está. Veo, 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 veo. A ver, permítame, salimos de aquí, de estas dos. De estas dos glorietas. A ver qué pasó. Va feo este pedacito aquí. Va feo esa salida ahí. Otro pilot a la colección. Pilot Travel Centers. A ver, permítame, salimos. A ver, que vienen dos. Muy embaladillos. Esta es la primera salida. Permítame, salimos aquí de estas dos glorietas, que está enredadita la cosa. At the roundabout, take the second exit to East Brigham Road. Ok, por aquí. Pásale, pásale. Y ahora por aquí. Pásale, pásale. Y ahora nos abrimos aquí. At the roundabout, take the fourth exit to I-15. Aquí está la otra vaina. No viene nadie. De aquí. Segunda, tercera, cuarta salida. Por aquí. Aquí los camiones. Aquí. 15 por aquí. Al 15, al 15, al 15, al 15, aquí. Al 15 sur, aquí. Ok. Aquí está. Ok, déjenme cerrar este vidrio. Ahí, sorry, que está un poco sucia las ventanas, pero bueno. Está chispeando. Entonces, mis amigos. Yo creo que la comunicación es esencial en cualquier parte. Poderte comunicar, que te entiendan, poderte hacer entender. Es súper necesaria, diría yo. Así que, yo soy el primero que defiende que sí, que necesitamos inglés. Necesitamos aprenderlo, mejorarlo, practicarlo. Y yo voy a ser el primero que, que voy a ser muy crítico conmigo mismo porque, creo que me falta mucho. Mi nivel ya tendría que estar mucho más alto. Me he acomodado. Me he acomodado al español mucho aquí en Estados Unidos y debería de tener mucho mejor nivel de inglés. Pero, si es muy necesario, estás en un país diferente al tuyo y tienes que respetar las leyes, tienes que aprender el idioma, necesitas ser parte activamente del país. Yo creo que sí, que es necesario. Ahora bien. Para este trabajo. Y lo he defendido de esa manera, siempre lo he presentado de esa manera y lo sigo presentando de la misma manera. Ah, se puso a llover otra vez. para empezar necesitas un inglés básico para empezar con tu licencia es difícil decir un nivel o en que nivel estas o cual es tu nivel de inglés es difícil decir mi nivel es bajo o es medio o es alto o es el tanto por ciento porque a lo mejor tu piensas que tu piensas que hablas un 50% de inglés y resulta que en realidad no, nadie te lo entiende o a lo mejor es diferente perdón a lo mejor estas cohibido y dices no yo casi no hablo inglés y de pronto te sueltas y te das cuenta que hablas y que entiendes mucho más de lo que imaginas déjame ver porque aquí adelante por aquí está la báscula me gusta tener aquí abierta la aplicación porque así reportamos para todos si está abierta o está cerrada ok pripaz tenemos pripaz a ver si pintas dame verde pripaz dame verde para escaparnos de aquí entonces para empezar con tu trámites de licencia de camión no necesitas un inglés demasiado alto yo creo que con un nivel básico puedes hacerlo para obtener tu licencia ojo para obtener tu licencia a ver a ver que me dice aquí está la báscula no pito nada aquí me leyeron pero no tienen peso vamos a ver aquí que me dice verde vámonos escapémonos verde 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 y aquí en la aplicación del choker pad aquí me va a preguntar ahorita si está abierta o está cerrada abierta hacia el sur abierta hacia el norte vamos a reportarles permítanme un segundo solamente quiero reportar aquí para seguir hablando báscula, báscula, básculas no hay que tenerle miedo a las básculas tampoco esto es proceso normal ok báscula le digo que abierto y abierto hacia el norte y hacia el sur y reportamos ok lo único que uno tiene que preocuparse es andar bien en ley y no tenerle miedo cuando te meten en una báscula hay gente que si se estrella es un poco tranquilo ok entonces retomemos estamos en un país donde se habla inglés donde su idioma natal su idioma oficial es el inglés necesitamos aprender inglés y a lo mejor no perfectamente pero si defendernos si practicarlo y tener un nivel alto medio alto muy alto lo mejor que se pueda no hay que acomodarse al español hay que acomodarse hay muchas cosas hay muchas cosas en español vivimos en una zona donde se habla mucho español tengo todos mis amigos y mi familia habla español no hay que acomodarse a eso parceritos hay que echarle para adelante hay que mejorar ok para sacar la licencia para sacar la licencia con un nivel básico lo puedes hacer muchas de las muchos estados especialmente aquí al norte welcome to Arizona bienvenidos Arizona mi nivel de inglés no es muy bueno en esa parte como les digo me sigo castigando necesito mejorarlo entonces algunos estados como California creo que Nevada también creo que Arizona también no estoy seguro de cuáles yo sé que California sí porque hay vivo pero algunos estados te van a permitir presentar las pruebas teóricas para la licencia comercial en español algunos no todos muy poquitos te lo van a permitir hacerlas en español ¿qué pasa con esas pruebas en español? dos cosas la primera están muy mal traducidas yo no sé si el que tradu el que hizo esa traducción no hablaba bien el español o se había echado un par de tequilas ¿o qué le pasó? están muy mal traducidas y a veces lo que terminan es confundiendo más de lo de lo que deberían en inglés están no están difíciles están fáciles yo te si me permites te recomiendo que las practiques para presentar las pruebas teóricas en inglés si tu estado las permite en español trátalas en inglés yo las aprobé en inglés y en ese tiempo mi inglés era mucho más malo de lo que es ahora ya va a ser va a ser apenas hace año y medio año y medio más o menos pero no están difíciles en inglés están muy entendibles y son esas esos exámenes que son te hacen la pregunta y te dicen opción A opción B opción C o sea el sistema es muy sencillo y es mejor que las practiques en inglés y las presentes en inglés vas a tener esa satisfacción de haberla sacado en inglés entonces por un lado eso no están bien traducidas y por el otro lado si las haces en inglés vas a tener esa satisfacción de que lo logré lo hice y te vas a exigir un poquito más esa parte ahora necesito inglés para las pruebas prácticas si necesitas inglés ahí todos los instructores son americanos todos los examinadores son de aquí de Estados Unidos a lo mejor hay algún latino nacionalizado no lo sé o a lo mejor hay algunos que hablan español y muy pocas veces vas a encontrar como el caso quien me comentó ese caso alguien que tuve en la sección de titanes de la carretera me comentaba que había hecho las pruebas que el instructor ya había hablado español no recuerdo quien era pero en la mayoría de las partes los instructores te van a hacer el examen en inglés ahora bien ellos quieren que tu les des como un libreto como un argumento como una si como un libreto que tu ya te aprendiste de las inspecciones esto es así 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 vas afuera y vas a hacer la inspección ahí externa y luego vas a hacer la inspección de la cabina todo eso es como un libreto eso simplemente lo tienes que memorizar yo sigo teniendo ahí la guía que hice porque la escuela que yo fui la guía que tenía no servía yo hice una guía y con esa guía para que yo estudié me preparé y me presenté ahí la sigo teniendo si alguien está en ese proceso y la quiere denme un email y yo con mucho gusto se la mando aprenderte esa guía y seguir esa guía y esa es esa es la así se aprueban los exámenes prácticos otra cosa la persona que te va a hacer esos exámenes no te va a hacer una conversación larga prolongada de cuál es tu opinión de la vida o de que tú no te va simplemente él quiere que tú le respondas a las preguntas que te va a hacer y él no te va a hacer preguntas relacionadas fuera de esto a lo mejor al comienzo te dice hola buenos días cómo estás el que me examinó el que me examinó a mí me dijo ¿estás nervioso? le digo bueno sí un poco dice no tranquilo va a estar todo bien y cada vez que me decía que me mandaba a hacer una prueba dice ok tranquilo tómate tu tiempo o sea fue muy amable entonces pero te van a hablar todo en inglés algo básico no son grandes conversaciones no es algo demasiado largo prolongado que te vaya o sea que él te vaya a querer confundir o que él te vaya a querer hacer que tú no apruebes por ahí se han dicho muchas veces que te hacen trampas a mí en la escuela me decían que cuidado que los instructores te van a poner trampas para que tú la verdad es que yo no lo vi yo lo que vi fueron personas que estaban haciendo su trabajo normalmente pero ellos te van a hablar de este tema de las inspecciones de las maniobras y algo muy básico ahora ellos se entienden y ellos saben que tú no eres de aquí que tu idioma natal no es el inglés ellos saben ellos todos los días examinan latinos rusos chinitos de todas partes del mundo aquí hay muchas los hindúes hay mucha gente emigrante europeos sacándose la licencia entonces ellos todos los días se encuentran con gente que no habla bien el inglés ellos ya saben eso están preparados para eso y son pacientes es decir no vayas a pensar que porque tú no dijiste perfectamente las pronunciaciones ya por eso te vayan a como decimos en Colombia a rajar que ya por eso no vayan a probar no ellos saben que tú no hablas bien el inglés que no es tu idioma pero si necesitas defenderte ahí un poquito si necesitas saber explicar la inspección pero como te les digo también es un libreto que te aprendes y ya una vez que sacas la licencia con un inglés básico medio pues ya tienes que ponerte a a enfrentarte a las entrevistas de trabajo a la compañía que te va a contratar y ahí a menos que tengas la suerte de encontrar como yo encontré a alguien que hablaba español y que me dio la oportunidad y que ha sido muy paciente conmigo en ese aspecto pues ahí te vas a enfrentar a compañías grandes donde todas las orientaciones soporte comunicación todo va a ser en inglés 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 entonces puede que a lo mejor alguna compañía por ahí tenga alguien que hable español y que te vaya a dar el soporte pero ahí vas a necesitar mejorar el inglés y mucho más y mucho más cuando empiezas a ir a a tratar con los clientes a entregar a recoger a una cosa a la otra a tener más contacto con más gente y ya estás ahí afuera solo ya es a lo que te defiendes entonces si necesitas estar trabajando y mejorando ahora hay que lanzarse la otra manera lanzarse es decir es decir yo no puedo decir que no me llevo ni la primera carga y que yo no hago ningún viaje porque ya tengo la licencia ya me dieron trabajo ya salió la oportunidad pero me da miedo me da vergüenza ir a hablar con un cliente o ir a un almacén nuevo o ir a un warehouse no creo que eso que eso deba ser un impedimento hay que lanzarse hay que darle y ya cuando llegues allá dices hello good morning delivery o hello good morning pick up o sea se va a ir uno de alguna manera se va a solucionar pero tú no te puedes quedar con eso tienes que yo creo yo creo es simplemente mi opinión nunca me ha gustado que digan tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer aquello y lo estoy diciendo yo no simplemente es una opinión yo creo que diariamente hay que ir mejorando ese inglés cada vez que uno va a una bodega cada vez que va a un lugar escucha frases nuevas que habla con más gente que uno se va soltando va mejorando todo ese inglés y en eso hay que trabajar día a día hoy en día hay un montón de de posibilidades con las cuales uno puede mejorar ese inglés todos los días puedes ir agregando vocabulario puedes ir agregando frases expresiones puedes ir agregando un montón de cosas diariamente hay un montón de métodos de hacerlo simplemente es la intención entonces no necesitas un inglés muy alto ni para sacarte la licencia con algo básico o medio básico lo puedes hacer vas a necesitar más cuando cuando empieces a tener contacto con a buscar trabajo a ir con los clientes pero que eso no sea un impedimento es decir mucha gente deja de hacerlo porque le da vergüenza no se van a burlar de mí no se van a reír de mí no se van a no me van a entender compa a lo mejor si se a lo mejor si te entienden o a lo mejor si se burlan de mí se han burlado muchísima gente de mí se ha reído mucho americano a mí me han tratado mal en muchas partes por no saber hablar el inglés pero ¿y qué? ¿eso qué? o sea eso a mí no me complica la vida a lo mejor esa persona que se burló de mí o que me trató mal en la vida lo voy a volver a ver o sea ¿por qué me tengo que yo estar amargando por eso? lo primero lo segundo si alguien se burla de mí porque yo no lo vi en el inglés o es racista conmigo o lo que sea el problema mental lo trae él no yo o sea yo por qué me voy a estar preocupando ni amargando el día por eso hay que lanzarse pero hay que lanzarse y tratar de mejorar cada día es decir yo no me puedo quedar siempre con el mismo nivel de inglés pensando que pensando que a donde vaya pues a lo mejor alguien va a hablar español o de alguna manera se tiene que solucionar o algo yo sé que debo de estarlo mejorando cada día ahorita le hablo de lo que yo estoy usando para mejorarlo pero 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 no es un impedimento de que no tengas un buen nivel de inglés para empezar a tramitar tu licencia a a hacer esas las pruebas teóricas a a empezar el proceso ¿no? empieza el proceso que en el camino hoy dicen en el camino se arreglan las cargas en el camino vamos tratando de mejorar y vamos aprendiendo más y vamos soltándonos un poco más yo sí creo que es una es una equivocación acomodarnos al español cuando vivimos en Estados Unidos vivimos en Estados Unidos y aquí el idioma oficial es el inglés si te fueras a la China tendrías que aprender chino si te fueras a Rusia tendrías que aprender ruso si te fueras a Francia estarías comiendo croissant entonces sencillo mis hermanos simplemente ponerle un poquito de empeño no es tan difícil no es tan complicado si ya hay gente que habla los dos idiomas si ya hay gente que lo ha aprendido ¿por qué yo no? ¿por qué tú no? ¿por qué? ¿por qué ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? entonces es la intención yo creo la intención y la y la necesidad y es muy incómodo al comienzo cuando yo empecé por ejemplo que no entendía nada y me hablaban yo iba a los lugares y me hablaban y yo no entendía nada yo pasaba el papel y yo no entendía nada y si se siente mal se siente incómodo o sea no entender no no entender lo que te dicen o tú no poder comunicarte es muy incómodo es 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 desagradable entonces pues nada mis hermanitos ahorita seguimos hablando déjenme llegar hasta el lugar donde quiero llegar aquí los dejo ay que bonitas montañas rocosas rojosas arenosas y esto está aquí como muy pendiente vamos a centrarnos en la carretera y al ratito hablamos y al ratito y al ratito Gracias por ver el video. 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 Es decir, vas a estar mucho tiempo solo, el contacto con la gente va a ser relativamente poco. Entonces eso es algo en lo que tienes que preocupar de que vas a necesitar estar cada ratito hablando inglés, hablando inglés, hablando inglés. En realidad el trabajo aquí que es OTR, lo que se llama OTR, que son varios días en la carretera, es muy solitario. Tienes tiempo de sobra y tranquilo y tú solo. Entonces al no estar en contacto permanente con una persona y con la otra y con la otra, pues no vas a necesitar estar hablando tanto inglés. Y eso también te va a dar tiempo para aprenderlo, para practicarlo. Cuando estás así en movimiento, puedes estar escuchando música en inglés. Hay un montón de información, ahorita hablamos sobre canales y cosas, pero hay un montón de información que te va a ayudar a practicarlo. Cuando estás detenido, mejor todavía. Y horas de detención vas a tener muchas horas, mientras esperas en las bodegas, las horas de descanso que hay que hacer diariamente. Es decir, que no te preocupes tanto, no hablarlo por eso, porque no vas a necesitar usarlo constantemente lo primero y lo segundo, vas a tener mucho tiempo para estudiarlo, para practicarlo. Y aquí vamos mis hermanos, la ciudad que nunca duerme, aún en cuarentena, mira toda la ciudad como está. Pero sí, se nota mucho el impacto, especialmente en ciudades como estas que son tan activas, las 24 horas del día. Déjame cambiamos a esta otra vez. Ciudades como estas que son tan activas las 24 horas del día, pues sí se nota mucho este tiempo de cuarentena, está totalmente detenida. Pero bueno mis hermanos, son los tiempos que hay que vivir y simplemente hay que adaptarnos. Ya vamos saliendo de lo peor, ya vamos saliendo de lo peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! California. Así que vamos aquí a la inspección de agricultura y la báscula del IoT, departamento de transportes. Pues aquí también necesitas inglés, aunque muchas veces el contacto es muy rápido. Vamos a ver qué nos toca, pero pues sí necesitas entenderte con lo básico por lo menos. Saber y entender y darte a entender con lo que te pueden preguntar, aunque son cosas muy básicas. Si tu inglés no es muy bueno, céntrate en aprender lo que te puede decir un oficial de una báscula, de una estación de agricultura que te va a preguntar por de dónde vienes, por dónde vas, qué carga llevas, licencia, no sé, cosas muy básicas. Ellos tampoco están aquí para hacerte una conversación demasiado complicada, para preguntarte demasiadas cosas. Es un procedimiento tan, tan, tan. Ya si te metes en la inspección, pues te pueden preguntar más cositas, pero normalmente es muy básico lo que te pueden preguntar acá. Déjenme ver aquí los papeles. Lo importante siempre es abrir un poco las ventanas por si te dan algún aviso por megafonía. Tienes que llevar preparados los papeles de la carga. En agricultura siempre te piden los papeles. ... ... ... ... y siempre voy a ir más y es esto muy básico buenos días siempre te quiera que vayas buenos días, buenas tardes, buenas noches y luego gracias y eso es todo no hay que preocuparse por demasiadas cosas vamos a ver aquí sigue la báscula a ver si nos da verde para pasar aquí me van a pesar aquí me pesan y aquí me dicen si me meten a la báscula o no me meten a la báscula verde, vámonos verde, 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 vámonos si hubiera dado rojo pues te metes aquí por el carril de la derecha es porque te van a pesar allá otra vez o te van a pedir papeles o algo entonces el procedimiento en básculas es muy sencillo también y ahí no necesitas necesitas entender lo que te van a pedir necesitas hacerte entender entonces céntrate en aprenderse vocabulario esas frases y para mí lo mejor ha sido o lo que he pensado que ha sido más correcto es por ejemplo cuando me meten a una báscula o cuando hay una inspección o las veces que me han parado en este año y medio que llevo manejando por todo Estados Unidos me han parado tres veces a hacerme una inspección y las tres veces cuando viene el policía aquí por la ventana y me prepara saludarlo buenos días, buenas tardes señor y lo primero que le digo es disculpe mi inglés no es bueno o disculpe no hablo bien inglés estoy aprendiendo o sea para mí ha sido clave ser claro desde el comienzo y ya ellos pues saben que entienden ellos saben que aquí hay mucha gente que somos emigrantes haciendo este trabajo no se han hecho saben y si tú le dices desde el comienzo disculpe señor y educadamente disculpe señor mi inglés no es bueno pues yo creo que vas a encontrar una mejor actitud que no decirles nada y que ellos estén hablando y tú como que no me entiendes y tal te van a decir bueno hablas o no hablas inglés pero si desde el comienzo le dices mi inglés no es muy bueno o estoy aprendiendo disculpe yo he encontrado mejor actitud los tres oficiales que me he encontrado que me han tocado me han tratado muy bien muy educadamente y no he tenido ningún problema así que sigamos mis hermanos hacia adelante me estaba dando como sueño vamos a darle a Cali Mordia buenos días parceritos ya amaneció ya amaneció salió el sol aclaró el día buenos días mis hermanos ya amaneció ya salió el sol ya aclaró el día ya vamos llegando estamos a dos horas exactamente dos horas un minuto del destino vamos a entregar directamente a Long Beach entonces por ahí dicen fíjense fíjense si no hablas inglés eres un peligro porque no entiendes las señales de tráfico salió la otra vez por ahí en un comentario en una en una página de camiones de americanos creo que decían si no hablas inglés no puedes tener la licencia comercial o algo así no recuerdo bien como decía el asunto también vi en un canal que no vamos a mí a mencionar por ahí había un youtuber riéndose porque alguna había un latino que no supo hablar inglés con un oficial del DIOT y le quitaron la licencia y se la rompieron se estaban burlando de eso yo nunca he escuchado yo nunca he escuchado de eso no conozco a nadie que le haya pasado si sé que lo han dicho por ahí pero bueno la verdad es que lo que menos es es motivo de burla por supuesto y lo segundo que no creo que sea verdad puro puro cuento ya sabes que a veces por por hacerse famoso pues dicen lo que sea bueno en fin entonces esa 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 afirmación de que si no hablas inglés no puedes entender la señal de tráfico mira brother cuando tú tienes una licencia para manejar de Colombia o de México o de España y vienes a Estados Unidos como turista tú puedes rentar un carro y manejarlo con la licencia que te va a valer tres meses si la traes internacional mucho mejor durante el tiempo que estás como turista tú puedes rentar un carro y manejar eso que significa que las señales de tráfico prácticamente son universales el stop es stop en todo el mundo aunque tú no hables inglés tú puedes entender que es un mínimo de velocidad máximo de velocidad se da el paso salida no sé la mayoría de señales de tráfico ni siquiera traen una lectura sino que son un dibujo una señal gráfica obviamente los camiones pues es más responsabilidad más es otro nivel que manejar un carrito normal pero no sé si me estoy explicando si vas a Alemania aunque no hables alemán las señales son universales si vas a la China aunque no hables chino las señales son universales luego si hay señales muy explícitas y para los camiones pues hay señales muy explícitas de velocidad máxima para un camión de las básculas de que no es una calle para camiones hay muchas señales entonces yo no creo que no hablar inglés seas un te conviertas en un peligro porque no vas a entender las señales yo creo que si las vas a entender pero si sientes que tu nivel de inglés es realmente muy muy bajo o que que no o que definitivamente mejor dicho sientes que realmente no entiendes muchas señales o que a lo mejor no sé nunca has manejado y apenas vas a sacar una licencia si ves que las señales son desconocidas para ti si es muy 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 importante que antes de lanzarte a sacar licencia de un camión o lanzarte a manejar un camión de estos estudies esas señales de las aprendas las veas las busques hay muchos medios para verlas libros internet un montón de cosas cuando vas a sacar la licencia comercial no te hacen un examen de señales de tráfico porque ya tienes una licencia para carro normal una licencia clase C entonces cuando vas a sacar la clase A no te hacen esos exámenes de señales porque se asume que ya las conoces al tener una licencia de carro si tu licencia de carro está por vencerse la mía cuando yo saqué la licencia de camión la licencia de carro le faltaban como tres o cuatro meses para vencerse entonces me hicieron repetir los exámenes como si fuera a renovar la licencia de carro no siempre sucede algunas veces sí algunas veces no yo los hice todos otra vez y ahí te incluyen señales pero en los exámenes de licencia de camión no incluyen señales entonces si estás muy verde con lo de las señales y es importante saber esa señal esa señal amarilla con una ¿qué significa? pues que aquí viene un carril incorporándose donde yo voy pero no tiene ninguna lectura entonces el dibujo es universal esa señal existe aquí en Colombia en México en Rusia y en China la misma entonces no creo que sea tan trascendental de que no le cese el inglés pero si es importante que la sepas identificar y nada más mis hermanos ya no está lloviendo mucho ya está despejado decía el clima que iba a llover iba a estar lloviendo mucho hacia Los Ángeles hacia Londres pero yo veo más o menos despejados vamos bien vamos bien vamos a llegar como media hora antes de la entrega y a ver que tan rápido salimos de ahí mismo proceso hay que llegar pesarse lleno luego ir a que te descarguen y luego pesarse vacío para que ellos comprueben de que el peso que viene en los papeles es el correcto que están descargando y de ahí vamos a dejar este trailer a la boda y a la compañía y nos vamos a descansar a la casita esperar el siguiente viaje y aquí justamente están las señales de las más importantes bueno todas son importantes pero aquí esta área es una área de bajada ahí dice que 55 más para los camiones aquí hay una báscula 5 millas y aquí dice todos los vehículos 55 cuando lleven un remolque y aquí hay un área de para revisar frenos antes de empezar a bajar yo como voy pesadito y el peso te tira más para abajo pues vamos a sacarle otro cambio aquí está el brake check área pero vamos bien nosotros vamos bien no hay que entrar aquí vamos a empezar el descenso entonces estas son de las de las de las señales más importantes que hay que entender especialmente en estas bueno si porque esta es un área peligrosa para los camiones dice que empezamos un área de 6% en grado ahí estaba borrado el 6 pero ese es del 6% los camiones a partir de aquí a 45 entonces si hay que entender todas estas señales pero no son demasiado complicadas son muy lógicas y aunque yo por ejemplo no hablo el inglés perfectamente no hablo mucho inglés pues si son entendibles para mí ahí estaba la del 6% aquí se está incorporando otro compañero la visibilidad está bien mala así que vamos suavecitos vengo el motor ahí dice que hay una rampa de escape a 2 millas y media en los camiones usemos cambios bajos que ese carril se va a terminar de la derecha aquí recuerdan a 45 entonces si hay que ir pendiente de todo esto y si hay que entender esas señales por eso te digo si crees que tu inglés es realmente tan malo para no entenderlo o tan tienes tanto desconocimiento ahí pues si es mejor que primero empieces a entender y a estudiar todas esas señales no es simplemente no es no son señales que hay no hace falta no son señales que salvan vidas son señales muy importantes entonces si hay que entenderlas mis hermanos vamos a ver cómo va este descenso está pero la visibilidad pequeñita pequeñita mala malita rampa de escape a dos millas mira esas son las rampas que también te pueden salvar la vida en caso de que se te vaya el camión demasiado pues esas rampas te van a detener 6% las que se van a detener la visibilidad no son las que se van a detener que se van a detener Bueno, parceritos, pues entonces ya estamos aquí en la ciudad de Long Beach, California. Estamos aquí pegaditos al puerto. Lástima que no se pueda levantar aquí el drone. Esta área no es permitida porque se vería bien bonito, pero no es permitida para drones aquí. Además hay mucho cable y es peligroso. Entonces ya me registré, dejé los papeles ahí, me dijeron que me llamaban cuando hubiera un espacio. La cita era a las 10 y media, pero son las 10.45. A ver a qué horas. Llegué como faltando 5 para las 10. A ver a qué horas podemos descargar esta vaina. Ok, entonces, para empezar uno, o sea, cosas que me han servido por lo menos para empezar a mejorarlo. Primero, hay que cambiar todo lo que es teléfono, GPS, la tablet, todo el menú del televisor, si tienes computadora. Cámbialo todo al inglés. Cambia todo al inglés. Eso te va... parece tonterías, pero eso ayuda muchísimo. Te empiezas a familiarizar con escribir en inglés, que ver las aplicaciones en inglés, que ver los menús en inglés, que escuchar instrucciones del GPS en inglés. Parece muy básico, pero ayuda muchísimo. Ok. Otra cosa que también ha ayudado muchísimo. En internet, en internet puedes encontrar la letra de cualquier canción para descargarla. La puedes descargar al teléfono. Y en YouTube vas a encontrar el video o la música o esa canción gratis, es decir, gratis por ambos lados. Si tú escuchas música en inglés y vas viendo la letra en el teléfono, obviamente que en las horas de descanso, mientras estás manejando, no puedes hacer eso. Si tú escuchas música y sigues la letra, no veas cómo ayuda esa vaina. No veas cómo ayuda esa vaina. Muchísimo ayuda. Ayuda a mejorar mucho el nivel de inglés. Hay que... me decía un amigo que vivió hace muchos años aquí. Hay que acostumbrar el oído. Acostumbrar el oído a la pronunciación. Y escuchar música en inglés viendo la letra ayuda muchísimo. Y otra cosa, el karaoke o karaoke en inglés. Pon ahí en YouTube karaoke en inglés. Canción en la que tú quieras, la que te guste. Estás aquí solo, nadie te va a ver. No, no, no. Cierra las cortinas, haz lo que quieras. Canta en inglés con la letra, en karaoke. No veas cómo también ayuda esa vaina a interpretar, ¿no? A saber escuchar, a soltarse un poco, a soltar la pronunciación. Ayuda muchísimo. Y otra cosa que también va a ayudar muchísimo, Netflix. Netflix es un servicio, no estoy haciendo publicidad, pero es un servicio, creo que vale 10, 12 dólares al mes, ¿no? La básica es bien barato. Y ahí hay un montón de películas. Lo bueno de Netflix es que le puedes activar subtítulos en inglés. Entonces, hay que ver mucha televisión en inglés. Hay que ver mucha televisión, suena a perder el tiempo, ¿no? Hay que ver televisión, hay que ver películas en inglés con los subtítulos activados. Entonces, estás escuchando lo que están diciendo y están leyendo lo que se está diciendo también. Y eso ayuda mucho a la pronunciación, a las frases que se usan típicamente, a eso, acostumbrar el oído al inglés, acostumbrarte a escucharlo, acostumbrarte a entenderlo. Son herramientas que funcionan muy, muy bien. Y ya ahorita les voy a decir los canales que uso para los canales de YouTube, que son también, hay mucha información, muchísimo. Hay mucho de dónde agarrar, hay mucho de dónde obtener información, de dónde mejorar el inglés. Entonces, si es necesario, si es necesario mejorarlo. Yo creo que el gran resumen de todo esto, es decir, que si los... no necesitas un nivel alto para empezar a sacar tu licencia, para empezar a trabajar en esto, no necesitas un nivel más alto. Pero sí es muy necesario que todos los días lo vayas mejorando. Sí es muy, muy necesario que día a día trabajes o hagas algo para aprender una nueva frase, una nueva pronunciación, nuevo vocabulario, algo para mejorar. Sí es muy necesario. Ok, pero no tengas miedo de empezar, no tengas miedo de arrancar. Ok, ahorita que llegue a la casa, les voy a terminar de hacer el video, este video y termino de... y les cuento lo de los canales de YouTube que yo uso también, para ponerles ahí como recomendación, que los vean. Y pues por ahora vamos a esperar a ver a qué hora nos descargan. Ya me hice el desayuno porque entró el hambre. Entonces, vamos a esperar a ver a qué hora nos descargan y nos vamos a dejar este trailer ahí a la compañía. Ahí nos vemos al ratoncho. Bueno, parceritos, entonces les voy a dejar aquí cuatro canales que estoy usando para tratar de aprender un poco más. Son muy útiles, la verdad. Y rápidamente porque el video ya me está quedando muy largo, más de lo que yo pensaba. Entonces, el primero de ellos se llama Learn English with English Class 101. Esta chica se llama Alicia, creo. Alicia. Tiene muy buenos videos. Explica muy bien. Son estas personas que como que tienen esa actitud y ese para saber enseñar. Entonces, este canal es muy bueno. No les voy a hablar mucho de los canales. Vayan a ellos. Les recomiendo 100% esos canales. El primero este, Learn English with English Class 101. Tiene casi cuatro millones de suscriptores. Luego hay otro que dice Learn English with Emma. También buenísimo. Esa chica también es una profesora, es una maestra. También enseña muy bien despacio, pausado y tiene muy buenas... Es muy fácil aprender con ellos. Y el que otro que también uso es el de inglés con Quique Rodríguez. El profesor Quique Rodríguez. Fácil y rápido dice. También tiene muy buenos... Tiene muy buenos temas y tiene muy buenos tips. Está muy bien para aprender inglés. Y el último de ellos es el canal de Super Holly. Super Holly, aunque no es un canal que se... Ella no es... Hace... Hace videos de otras cosas también. No es 100% inglés. Pero tiene muy buenas... Tiene muy buenas enseñanzas para aprender muchas cosas de inglés. Lo bueno que ella es bilingüe. Totalmente bilingüe. Habla inglés y español perfectamente. Entonces son canales que te van a ayudar mucho. También es un canal con 3 millones y medio de suscriptores. Entonces, de momento les dejo esos cuatro. Hay muchos, pero para no ponerse uno, volverse loco. Con esos cuatro que ustedes empiecen a verlos un poquito y aprender un poquito más cosas. Les va a ayudar mucho para este trabajo. Mis hermanos, y como siempre, muchas, muchas, muchas gracias por suscribirse, por darle like, por los comentarios, por la buena onda. Aquí les dejo el link por si se quieren suscribir al canal. Y por aquí les dejo un par de videitos más recomendados para que me sigan apoyando. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y hasta la siguiente. Bye, bye.